¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Lo que eran días de dolor se han convertido en una alegría total después de que el esfuerzo de Regina Silva y su pequeño de cinco años por hacer todo lo posible para que su esposo no fuese deportado han dado resultados. Esto ha sido verdaderamente un milagro. Este hombre se ganó la lotería sin comprar el tiquete. La realidad es que ahora ya va a poder regresar a estar con su familia para siempre sin ningún problema. En menos de 24 horas, José Luis Barberena fue deportado a su natal Nicaragua e igualmente reingresado a Estados Unidos. Eso después de que su esposa Regina Silva y su hijo Luis Roberto Barberena de cinco años pasaran ocho días en huelga de hambre sin bañarse, soportando las inclemencias del tiempo en el sur de la Florida y las picaduras de los mosquitos. Y aunque ya el nicaragüense está de regreso, su esposa dice seguirá firme en su lucha hasta abrazarlo. Yo de aquí no me voy a mover, yo voy a seguir en huelga, en esta lucha, en mi huelga de hambre hasta que me lo entreguen. Su hijo ya planifica lo que hará cuando vea a su padre detenido desde el 25 de enero en Miami, mientras iba como pasajero en el auto de su hermano. El miércoles a las 3 y 50 de la tarde llegó Barberena a Nicaragua y este mismo día, alrededor de las 8 y media de la noche, ya estaba de regreso en Estados Unidos en el centro de detención de Luisiana. Nunca habíamos visto un caso semejante que ya haya sido deportado y que a la brevedad haya sido retornado a los Estados Unidos. Eso es un caso de verdad inusual. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, confirmó que al presentarse una moción para reabrir el caso de inmigración, esto provocó una suspensión automática de la deportación. Además, se presentó una suspensión de deportación en su nombre que fue otorgada por un juez de inmigración. Con base a esta información, ICE devolvió a López Hernández, nombre que utiliza José Luis Barberena, a los Estados Unidos. Se espera que el viernes se lleve a cabo la reunificación entre la familia, que se ha dado gracias también al apoyo de muchas personas que se han convertido en sus ángeles. Esta familia ha unido, ha luchado para que este señor regrese. Es muy importante tener familia para que seamos una gran sociedad. Decidí apoyar esta causa porque no quiero más separaciones de familias. Y sobre todo por los niños que sufren al quedarse solos, sin sus padres. No quería dejar sola a la mamá y él se quedaba con nosotros, cuidándolo para que no pasara algún accidente, porque estamos muy cerca de la salida del centro de detención. Es una alegría, es algo increíble que le damos gracias a Dios. Esto es un milagro, un milagro del señor. ¡Ele! ¡Ele! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Seguro que ahí va! Y este jueves pasada a las 9 de la noche aparentemente acaba de pasar el autobús que transporta a José Luis Barberena al centro de detención de Chrome en la ciudad de Miami y posiblemente mañana se reunifique finalmente con su familia. Reportado desde Miami, Florida para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández.